Ahora, ¿y qué pasa si no cambiaran a Bellido? Vemos que acciones vienen, hemos dicho la interpelación y la censura. Son las herramientas que tenemos en el reglamento y en la Constitución, que las vamos a aplicar con déjarlo, lo hicimos. Estábamos terminando de completar la firma para el pedido de censura, cuando presentó su renuncia. Fueron minutos de diferencia. Uno puede censurar a un ministro y ahí no hay cuestión de confianza. Sí, pero censurando... Ahí simplemente se aplica la censura. Claro, pero censurando al presidente del Consejo de Ministros se tiene que cambiar todo el gabinete, ¿no? Bueno, lo dejaremos para el final. El siguiente en la lista es el ministro de Defensa, el ministro del Interior, perdón, y luego sigue el de Defensa. Y así seguiremos, uno a uno. Ahora, pero veo en usted esta posición bastante dura, ¿no? Muy tajante, o sea, no hay manera del consenso, no hay manera de buscar o dejarlo quizás trabajar algún tiempo y esperar quizás algún error, por decirlo de alguna manera. Si fuera un capricho político, le doy la razón en lo que usted dice, pero eso no es un capricho político. Esto es una limpieza del gabinete.